Este lunes, los farmacéuticos madrileños han comenzado a recibir la segunda dosis con la que completarán su pauta de vacunación contra el coronavirus. Desde hoy hasta el viernes 11 de junio, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid será el punto instrumental de vacunación, donde más de 10.500 profesionales sanitarios de las farmacias recibirán esa segunda dosis contra la COVID-19. La decisión ha sido personal de cada uno lo que quiere administrarse, un 4% va a ser de Pfizer y el resto son AstraZeneca. Además, desde el Colegio de Farmacéuticos han informado de que el 94,5% de los profesionales de estas oficinas de farmacia ha elegido el inmunizador de AstraZeneca para la segunda dosis, repitiendo fármaco y siguiendo la ficha técnica de la vacuna, así como las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento y las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. En Euskadi también han continuado inoculando hoy la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años que han rechazado cambiar a Pfizer. Lo que me generaba era indignación que me tuviese que poner la Pfizer y al final ver que estaba siendo presionado de alguna forma. Yo creo que si te pones una, lo lógico es poner la siguiente igual. Tranquilo, no estoy preocupado, creo que va a ser normal el proceso. Para poder completar su pauta con AstraZeneca han tenido que presentar un consentimiento escrito en el que se hace encargo de posibles efectos secundarios.